Es momento de poner a prueba el conocimiento con nuestra sección ABC del Saber y la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la escritura utilizada por personas ciegas? A. Ideograma B. Morse C. Jeroglíficos Y D. Braille Les cuento que un grupo de estudiantes se animó a contestar esta pregunta. Veamos qué dijeron. ¿Cómo se llama la escritura utilizada por personas ciegas? Considero que la respuesta correcta es la D. Braille También hicimos esta pregunta en nuestras redes sociales, donde participaron 4.215 seguidores respondiendo de la siguiente manera. A. Ideograma 23% B. Morse 34% C. Jeroglíficos 14% D. Braille 29% Pues les cuento que la respuesta correcta es la D. Veamos la retroalimentación. El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Está basado en seis puntos que se ordenan en dos columnas de tres filas. Ciertos puntos están en relieve y al tocarlos, quien sabe interpretarlos, detecta a qué letra, número o signo hace referencia. No se trata de un idioma, sino de un alfabeto reconocido a nivel internacional, capaz de representar letras, números y signos.